¡Hola! ¿Qué tal amigos y amables oyentes? ¡Qué placer que nos volvemos a reunir aquí en esta sala! ¡Hoy, 13 de febrero, Día Mundial, Día Internacional de la Radio! Y precisamente vamos a hablar de canciones que por cualquier motivo mencionan la radio en sus letras. Iniciamos con una que hace relativamente poco se volvió muy famosa con un colombiano en su grupo. Les hablo de vacilos. Esta canción se llama Mi Primer Millón. Jorge Villamizar, un colombiano junto a Sergio George, que normalmente el pianista, el productor, que le hace la música a Marc Antony, fueron los que compusieron esta canción. Enrique Iglesias, el español, hijo de Julio Iglesias, hace esta canción. El tema precisamente se llama Súbeme la Radio. Laura Pausini, a ritmo de pop, con esto que se llama Con la Música en la Radio. Y un género que se está abriendo paso fuertemente en Medellín es La Bachata. Aquí tenemos a Romeo Santos, que hizo parte del Grupo Aventura, la voz más representativa hasta el momento en La Bachata, con este tema que se llama Cancioncitas de Amor. La famosísima Madonna tiene una canción que en español se traduciría como Enciende la Radio. Y no podemos dejar por fuera el rock, esta vez con Brandstein y su canción Radio, que traduciría al español en una de sus estrofas. No se nos permitía pertenecer, ver, hablar o escuchar nada, pero cada noche durante una o dos horas desaparecía de este mundo. Cada noche un poco feliz, mi oreja estaba pegada al receptor del mundo. Radio, mi radio. Y para finalizar este homenaje a la radio, lo hacemos con el rock de Freddie Mercury, el cantante británico y el mítico vocalista de la banda Queen, con su tradicional Radio Gaga, que dice, lo escuchaba en mi radio, y ese radio lo hizo reír y llorar su radio. Todo lo que escuchamos es radio, radio, Radio Gaga, Queen, Freddie Mercury. Amigos y amables oyentes, a ustedes que hacen parte esencial, fundamental de la radio. Como oyentes, un abrazo fuerte y para todos mis amigos, compañeros y colegas que de alguna u otra manera hacen radio, felicitaciones, feliz día, hoy, 13 de febrero, día mundial, día internacional de la radio. Hasta una próxima oportunidad, yo soy Claymar, Claymar Díaz, que estén muy bien, chao.